¡Feliz miércoles, queridos mensajeros del mundo! Miércoles, el día regentado por el Arcángel Gabriel, el rayo blanco de la paz, el mensajero de Dios, el protector de las madres, de la maternidad, de la infancia, de la inocencia. El Arcángel Gabriel nos dice, mis ángeles enviados como comunicadores en el arte y las comunicaciones, les dicen, la rueda de la fortuna está a tu favor. El ángel del destino, un ángel enviado por Gabriel, les está diciendo, miren su futuro, miren su mañana, como la rueda de la fortuna a tu favor, como que la vida va a traer incontables bendiciones a todo lo que es tu mañana, a todo lo que es tu futuro. ¿Y cuál es el mantra que nos invita a repetir el Arcángel Gabriel? Para el miércoles y toda la semana, yo confío en que el universo me ubica en el lugar que me corresponde. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Lo repetimos? Yo confío en que el universo me ubica en el lugar que me corresponde. Y entonces Gabriel nos está diciendo, siempre estás en el lugar correcto. Nunca estás en un sitio que no te corresponde. Siempre estás en el lugar correcto, con la gente correcta, viviendo la experiencia correcta. ¿Así tú qué piensas, Héctor? Yo pienso que sí, me parece fabuloso. Además, es algo que debemos recordar siempre, porque muchas veces nos equivocamos por querer cambiar de lugar. Y si queremos progresar o avanzar, porque sentimos que no es el lugar, confianza en que nos van a poner donde queremos estar en el momento correcto. Y sentirnos a gusto donde estamos. Estamos en el lugar correcto, con las personas correctas. Gracias. ¡Feliz miércoles para todos! ¡Feliz miércoles para todos!